de la mañana 20 minutos es un gusto siempre hacer este ejercicio de prospectiva para hablar de Antioquia 2040 y ese proyecto de liderazgo que incluso ha inspirado también a otras regiones y como siempre ella es de esta casa ya lo sabe es un honor saludar a Claudia García Lobo Guerrero la directora de planeación de Antioquia directora buenos días la extrañábamos por acá Andrea muchas gracias también los había extrañado mucho y el tinto y el tinto sobre todo eso bueno vamos a hablar de un asunto muy importante que están haciendo ustedes la convocatoria y es el banco de proyectos de la Antioquia de la agenda 2040 cuéntenos de qué se trata si estamos emocionadísimos porque una de las cosas que más nos preguntan siempre es bueno y esto cómo sigue cómo lo implementamos cómo pasamos como del diálogo y las ideas a concretarlo en el territorio y entonces estamos ya en el lanzamiento del banco de proyectos es una iniciativa espectacular no es un banco de proyectos de la gobernación de Antioquia es un banco de proyectos del territorio antioqueño es el primero en América Latina la primera región que tiene un banco donde tenemos proyectos de la academia de la empresa de las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto del estado en todos los niveles es decir hay proyectos de la gobernación hay proyectos de las alcaldías pero hay proyectos para horas por impuestos para otras fuentes hay proyectos de fundaciones de universidades de empresas entonces es un banco de proyectos espectacular nos hace mucha emoción porque es como la cereza del pastel lo que faltaba entregarle un banco de proyectos a la sociedad antioqueña este banco lo administra el consejo superior de la agenda Antioquia 2040 que tiene representantes de lo que llamamos la cuádruple hélice la universidad que realmente es la academia la universidad la empresa el estado y la sociedad bueno y ese banco como su nombre lo indica van a estar allí los proyectos se supone supondría uno que quien esté aspirando por ejemplo ahora un cargo de elección popular dice bueno municipio tal Argelia hoy y busco los proyectos de Argelia de ese trabajo tan espectacular que hicieron ustedes en este proyecto que presentó la academia de Argelia a este que presentaron los la administración actual y eso enfrentaron los jóvenes esa es como la idea que sea como un insumo al menos inicialmente para los que están hoy aspirando a un cargo si eso sería muy importante porque además de los resultados del diálogo que siempre han sido un insumo y que están a disposición de todos los que están interesados en el desarrollo territorial y los candidatos por supuesto son parte de esos interesados es súper concreto porque permite hay cuatro requisitos para estar en el banco de proyectos entonces la iniciativa puede ser pública o privada pero es una iniciativa institucional ya no es un proyecto de claudia de juan de andrea de felipe es un proyecto o de una organización una institución educativa una empresa una fundación o sea es una iniciativa institucional pero puede ser pública o privada esa es la primera tiene que contar con algún nivel de formulación puede estar en pre factibilidad factibilidad o ejecución o sea tampoco es como una idea general sino que tiene que ser un perfil de proyecto tiene que tener un impacto público y un beneficio colectivo a la agenda en esos pilares de equidad de competitividad de sostenibilidad de multiculturalidad de construcción de paz tiene que estar en los pilares y no puede tener ningún tipo de reserva como ahí es que es una idea de negocio buenísima que yo tengo pero no la puedo poner a disposición de antioquia porque tiene la reserva del desarrollo de un negocio se trata de proyectos públicos de iniciativas públicas les voy a contar que ya nosotros vamos a lanzar este banco el 20 de octubre pero no es que se agote no es como si usted el 20 de octubre no está ya no quedó no esa es una capacidad que le queda al de al territorio que siempre se va a poder ir alimentando porque van a surgir muchos proyectos de acá hasta el 2040 pero que esta primera entrega es muy importante por lo como nos decía juan porque tenemos muchas posibilidades de incluirlos en los planes de desarrollo porque tenemos muchos financiadores miren los empresarios nos dicen nosotros hacemos obras por impuesto nosotros planificamos 100 mil millones de horas por impuesto en este periodo 100 mil millones y saben cuánto hicimos 305 mil millones de pesos es decir los empresarios se comprometen con la paz con los territorios pero necesitamos proyectos la cooperación internacional nos dice nosotros ayudamos las fundaciones nosotros queremos encontrar proyectos entonces además de los candidatos están los cooperantes las fundaciones los empresarios todos los que queremos trabajar y nos pregunta es un formulario muy sencillo que les voy a decir está en agenda antioquia punto c o m o está en proyectos punto agenda antioquia punto c o m y ahí pues uno crea un usuario le dan una contraseña y va llenando un cuestionario que es muy sencillo que está muy bien asistido y nos preguntan por ejemplo tiene financiación no tiene si no tiene nosotros lo que queremos es acercarlos a la financiación si le falta desarrollo porque está en pre factibilidad nosotros acompañamos terminar de desarrollarlo para que esté disponible para el territorio directora entonces el banco hoy no tiene consignación de proyectos va a empezar y sabe por qué lo pregunto porque recordando la metodología de la agenda 2040 pues seguramente en ese recorrido territorial en esas reuniones sectoriales salieron muchos proyectos entonces pienso si ya hay algunos proyectos consignados literalmente en el banco o el 20 que se abre la convocatoria empiezan a entrar a consignar los proyectos no tenemos abierta la convocatoria para consignar los proyectos hasta el 20 que haremos el primer corte ya tenemos más de 700 proyectos consignados y te encuentras proyectos todos los proyectos suma te puedes encontrar proyectos gigantes por ejemplo de instituciones de educación superior o de la o por ejemplo del metro proyectos así muy costosos que tienen que ver con esta concreción pero también te vas a encontrar proyectos de las comunales de la sal es un banco espectacular que permite todo el desarrollo en el territorio porque es tan importante un proyecto como el otro para esta agenda antioquia 2040 entonces estamos recibiendo los proyectos ya tenemos más de 700 anímense todas las organizaciones instituciones que quieren nutrir este banco pero además sepan que no se agota que es una capacidad que le queda al territorio vamos a hacer el primer corte el primer lanzamiento y luego siempre quedará la plataforma administrada por el consejo superior de la agenda para seguir en posteriores años y en posteriores periodos pues nutriendo los proyectos y ahí están viendo ustedes la página en la cual pueden obtener la información directora otro asunto muy importante la encuesta de calidad de vida a cuántos hogares esperan llegar cómo va a ser bueno la encuesta calidad de vida es un instrumento importantísimo siempre pedimos mucha ayuda de los hogares vamos a llegar a 38 mil hogares en antioquia para que hacemos la encuesta de calidad de vida es un ejercicio en el cual entendemos o intentamos entender cómo están viviendo los hogares cuáles son las necesidades más importantes que tienen por ejemplo las dinámicas del empleo las dinámicas de los ingresos lo que está pasando con la seguridad alimentaria y es muy importante porque nos ayuda a tener una línea de base es responsable que nosotros entreguemos un gobierno dando una línea de base así estamos entregando en pobreza eso está pasando en seguridad alimentaria así están viviendo los hogares en los territorios entonces siempre invitamos a que nos ayuden a responder a que nos hagan ese regalo de disponerse con veracidad a contestar las preguntas las personas están súper bien identificadas de gobernación de antioquia y el aliado que está ejecutando la encuesta es la universidad de antioquia que nos da además toda la garantía de que es muy técnicamente muy bien hecho y que la información se va a cuidar muchísimo entonces no es información personal que los exponga como hogares cuando nosotros damos los resultados no decimos juan vive de tal manera muy bueno no sino que lo que decimos es en este municipio están estas condiciones están estos riesgos o en estos tipos de hogares con estas características necesitamos agarrotar esto pero como ellos apellido clave garcía luego está ahí hay gente que se nos que esas encuestas hay que uno marcado no sabe qué hacen con eso se lo mandan a la dian si está viendo muy bueno entonces necesiten una casita una finquita después claro se mezclaba la dian o no se sabe para quién llegue esa información entonces lo primero es decir mire eso no se va a transmitir a nadie más lo segundo es que es un buen manejo de eso eso no es decir al banco ya juan estaba ocultando tal cosa no o sea es un tema que es confidencial y absolutamente un tema de herramienta de desarrollo súper importante juan esa pregunta porque la ley protege a todos los ciudadanos cuando las instituciones públicas les pedimos información entonces parte de lo muy importante que firman es le garantizamos que esta información sólo se usa para los fines para los que fue recaudada es decir sólo se usa para la encuesta de calidad de vida nosotros difundimos los resultados no las encuestas no tu respuesta sino los resultados estas son las personas que están en esta condición esas son las que tienen empleo estas son las que no tienen pero en números para poder hacer política pública pero los resultados son confidenciales y como les digo el aliado estratégico es la universidad de antioquia que es una institución con todo el respaldo para 220 años que se conmemoran el día clásico el próximo lunes tenemos un gran evento a las 4 de la tarde el rector viene el lunes acompañarnos directora muchas gracias muy pendientes entonces corte el 20 de octubre para ver cuántos quedaron y obtener esa información del banco de proyectos yo en iniciativa me deja hacer dos invitaciones la primera la pauta que sigue suya entonces usted verá si la puede el banco de proyectos de la agenda antioquia 2040 que nos vinculemos a este banco porque así es como le vamos a dar aplicación sostenibilidad este diálogo a este proceso que es de todos ya nos mostraron la página y lo otro es que nos regalen el tiempo de la encuesta de calidad de vida y que confíen en la gobernación para este ejercicio porque es importante para tomar decisiones gracias directora muy amable yo no me gasté la pauta